Qué bonito sería que la ciudad de Ica sea sede del Mundial de Matemáticas y obviamente mi sueño para el aniversario de la ciudad, que es mucho mejor, que se da un poco de cobertura a nuestra región, yo creo que sería un impulso sumamente grande para todo lo que está involucrado, lo que es el turismo, lo que es la ciencia y la cultura. Un grupo de brillantes estudiantes de Ica ha logrado un hito excepcional, clasificar el Campeonato Mundial de Matemáticas que se celebrará en Malasia en julio de este año. Estos jóvenes con mentes prodigiosas y pasión por los números han demostrado su destreza matemática y ahora se preparan para representar con orgullo al Perú y a su tierra natal en este importante certamen internacional. Que han sido medallistas de oro, plata y bronce, van a ser invitados a participar de la etapa final en el concurso mundial de matemáticas que esta vez lo está haciendo el país de Malasia, a través del Ministerio de Arte y Cultura. Lo estamos avalando y obviamente nosotros lo que queremos es que los chicos representen a Ica, porque la idea de este concurso es que los países participantes saquen la delegación y representan al país. Entonces, en este caso, los chicos representarían a nuestro país y a la ciudad de Ica. Y también la idea es que ellos, a través de esta nota de prensa, nos puedan colaborar de manera efectiva para el tema de los pasajes, porque desplazarse hasta esta ciudad que está en el otro lado del mundo, obviamente, tiene un costo un poco elevado. Sin embargo, su sueño de brillar en el escenario mundial se enfrenta a un obstáculo, los recursos económicos para costear el viaje y la participación en el campeonato. Para convertir este sueño en realidad, estos jóvenes talentos necesitan el apoyo de la comunidad iqueña y de todo el país. Nosotros vamos a elaborar algunas actividades, de repente estamos pensando en organizar un concurso de matemáticas, estamos ahí tratando de ver ese tema y queremos, obviamente, que todas las instituciones públicas y privadas participen de ese evento, pro, obviamente, la implementación de los pasajes. Aparte de eso, algunas jornadas, de repente, como están comentando aquí los papitos, hacer actividades como sea rifas o bingos para poder solventar. Y la otra manera, pedir a las autoridades iqueñas, en la medida de posibilidades, que nos puedan apoyar de manera voluntaria para poder solventar los gastos de movilidad. Cada uno de ellos ha demostrado un gran talento y dedicación en el estudio de las matemáticas, obteniendo logros destacados en competencias locales, regionales y nacionales. Muy feliz y alegre y muy orgullosa de mí misma por clasificar. ¿Cuáles son tus expectativas para este campeonato? Dejar en alto al Perú. ¿Has participado en alguna otra oportunidad de un concurso de matemáticas, ya sea local, nacional o internacional? Sí, en un concurso. ¿Y cómo te fue? Muy bien, sacamos la medalla grupal del segundo puesto. Entonces, ¿quisieras dejar en alto al Perú? Sí. Poder asistir y, sobre todo, ganar y dejar en alto mi nombre y el nombre del Perú. ¿Consideras que para entonces existe apoyo económico por parte de las autoridades, para con los jóvenes talentosos iqueños? Debería ser posible de que sea un apoyo económico de parte de las autoridades. ¿Qué le pedirías tú al alcalde o al gobernador de ICAN, ya que como iqueño vas a ir a participar de este campeonato? Que nos done, por favor, para nuestro pasaje, ya que en sí es lo más caro que está ocupando en este campeonato. Soy Leticia y a mí me gusta que he clasificado porque yo siempre, a mí siempre me han gustado las matemáticas, son divertidas y te hacen pensar y razonar mucho. Su clasificación al campeonato mundial de matemáticas es un testimonio de su esfuerzo y capacidad y representa una oportunidad única para que demuestren su potencial en el ámbito internacional. Yo me llamo Hugo y me gustó clasificar porque a mí me gustó la matemática, me pareció divertido porque en primer grado aprendí todo, por eso estoy en segundo grado, llegué hasta aquí. ¿Quiere decir que con siete añitos has participado y vas a clasificar de este concurso? Sí. ¿Es primera vez que participas en un concurso de matemática? No, yo ya fui a un concurso. ¿Y cómo te fue? Bien, yo tengo dos medallas de oro, dos medallas de plata y una medalla de bronce. ¿Qué le pedirías a las autoridades? Le pediría que me cuiden. ¿En el sentido pues del apoyo para este concurso? A que todos nos apoyen, nos apoyen a todos para que sean como nosotros y lleguen hasta final. Bueno, mi nombre es Ariadna Luciana Policetanilla y sobre las expectativas que tengo es que espero lograr un buen puesto en este campeonato mundial de matemática, ya que sí he tenido la oportunidad de participar en otros, pero no en un ámbito tan grande como este, que también ya abarca más países que están en el continente asiático, que son más como primer mundo, por decirlo. Y estoy algo nerviosa por eso, pero también feliz y con muchas expectativas altas, porque yo quiero llevar el nombre de mi país, Perú, que está participando en este campeonato, en esta Olimpiada Nacional. Quiero llevar el nombre de Perú en alto, para que todo el mundo lo pueda conocer, de que es un país que ha participado en varios concursos matemáticas y él ha ido bien. Mi nombre es Sebastián Alberto Meno Fujiki y me siento bien y feliz por haber clasificado, ya que puedo ir a concursar a otro país y mostrar todo lo que sé. Y dejar el nombre de Perú, de mi colegio y el mío arriba y ocupar un buen puesto en el concurso. ¿Ya has participado? ¿Tienes experiencia en otros concursos de matemática? Sí, he participado en concursos de provincia y nacionales. He participado en dos concursos nacionales, uno ha sido el año pasado y el otro fue recién este sábado. ¿Y cómo ves la destreza para este nivel de competencia que tiene en este concurso que se va a llevar a cabo en Malasia? Este concurso, viendo nomás el primer examen, está un poco difícil, pero voy a esforzarme para poder ganar un buen puesto. Miguel Ángel Miranda Sánchez y mis expectativas para este concurso en el cual voy a participar son dejar en alto a mi colegio, a la ciudad de Ica y a todo el Perú. ¿Qué le pedirías a las autoridades, Miguel? Que nos apoyen para poder realizar nuestro sueño de viajar a este campeonato y poder llegar a Malasia. Sí, poder llegar a Malasia para dejar en alto al país Perú. Gracias. Gracias. Gracias.